Le ponemos la leche y de la leche los guilofotes para licuar. ¿Cuándo le van a pelar? Le digo, no, yo ya ni coso peladitos. No llevan casca. No, cuando de primero empezamos, allá en San Pancho, les llevaba yo el café y luego iban, se volvían a cocer así. Prieta tú, cuida al bebé. Deja un cachito, ¿no? Sí. Voy partiendo los huevos aquí para... Sí. Están bien bonitos. Están bien bonitos. Están bien bonitos. Haces un cono como si vas a hacer lo de una piñata. ¿Qué van a hacer? El pan de mojote. Y luego ya le pones un papel y no más un periódico. Y ya le vas pegando los cascarones, así le pones, a cada cascarón le tapas la trompita. Y así se pega con la trompita. Y así se va pegando en el cono alrededor. Para un kilo de harina es este medio de aceite. Una fresa. Este es de dos litros. ¿Sería como un litro y medio? No, pero no, para un kilo. ¿Meno de litro? Para un kilo de harina. Y cinco huevos. ¿Medio litro más de aceite? Sí. Más o menos, es que ese ya se le había agarrado a la botella. Es como medio litro por kilo. ¿Y azúcar? Medio kilo para que nos haga con dulce. Así que es muy dañosa la azúcar. Muy dañosa la azúcar. Y más en Coca-Cola. No es de azúcar, es más de azúcar. Mira, no pongo azúcar, pero tomo Coca. No, es muy mal. No azúcar, no Coca. Mejor come azúcar en azúcar que yo. Este es royal. Este es royal. Este es royal. Este es royal. Ya le pusiste royal. ¿Ya le pusiste royal? Ya le pusiste royal. Todavía no hay, porque no hay sal. ¿No te come que? Sí. ¿Ese es especial? ¿Puedo tomar? Royal. Para allá. ¿Te provoca? ¿Te provoca? Sí, porque la coca la prueba chiste. Sí, ustedes me hacen. Sí. Pero... ¿Puedes ponerle un poco de litro con leche? ¿Ya está listo? ¿Ya me llaman tajadito para que se sienta la cocina? Son dos tazas de hoja blanca. Y una de leche. ¿Es el litro de leche completo? ¿Cuándo le ponemos el litro de paquete? Para que... El aceite pueden usar de pintores tengan. Pueden usar de coco. Pueden usar de... ...manteca vegetal. Pueden usar... ¿Ya la echaron? No, eso todavía no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. ¿Para el conchito? ¡Venga! Ya enharinaron. Una cucharadita. Un kilo de harina es una cucharadita de bicarbonato. Yo le pongo dos y no dos de royal. Dos de bicarbonato y dos de royal. Escarbonato. Escarbonato. Ah, échalo. ¿Ya se acabó la leche tomar? Del otro, ¿no? Esto se acabó la leche. Dame el otro. Leche. Toma, Renay. El litro... Bátula el litro de... Estoy prendiendo el horno. Ah, ¿no lo habías prendido? ¿Ya no? ¿Ya le habías echado, no? No. Royal, no. No lo voy a hacer amargo, eh. Mucho carbonato. Ah, con carbonato, sí. Pero pues... Diario y diario me pongo a hacer y... Si yo tengo la... Es práctica. Ya sabes la medida y todo. No, ya no necesitan ni pesarlo ni nada. Es que ya sé que con una medida... Con una medida, este... Un kilo, es casi un kilo de... De aceite, ¿no? Con azúcar y medio. Y así. Un kilo, el poder...